lo que tú estás viendo aquí no es fácil tú sabes cuántos años de flow tú tienes que acumular para llegar aquí muchos porque esta vaina no se trata de ser bonito no se trata de flow flow de la mata donde están las mujeres solteras agarrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, agarrala que ella va, no va agarrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, agarrala que ella va, no va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un tambo Si ella se activa va a entrar en calor, busca de un trago, púretea o de alcohol Ahora toman a sentirse mejor, música y alcohol, loco te lo dice el trebol Púretea o de alcohol, loco te lo dice el trebol, 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 loco te lo dice el Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo lees mi número telefónico, nada cuando te tiempas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a tu gastura. Y solo lees mi número telefónico para cuando te tiempas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a tu gastura. Estaba loca por probarte, que estás lo que hiciste yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, que hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Ay, papi. Yo no ando con nadie, pero me tienen vela. Estoy elevada, me siento a tu 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 vela. Jure que no me va a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito. Lo dejo un día fresco, yo te lo quito. Dije que solo sexo, una vez no repito. Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Titi me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novia. Muchas novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevarla toda. Con VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ay. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonrían las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me estive todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón. Juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por la mansión. El día con el cáncer te envío la invitación. Muchachos, deja eso. Hey. Titi me pregunto si tengo muchas novia. Hey. Muchas novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey. Pero no hay por aquí. Titi me pregunto. Hey. 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 Esto no me puede estar pasando a mí, la chica que quería para mí, es presionera y me teman hasta morir, hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mí, la chica que quería para mí, es presionera, es presionera y pásame la botella. Voy a beber, no me dejas, pásame la botella, voy a beber, no me dejas, todo lo que ha sido traicionado, con la botella sale desahogado, a la fecha de tres, quiero a todo el mundo con el foro. ¡Vamos! 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 Este es el tema del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, que habla del sol, de la arena y de las olas, que tiene un estribillo, que se te pega, que se te pega y nunca despega. Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, que siempre dice, abajo, arriba, abajo, que tiene un estribillo, que se te pega, que se te pega y nunca despega. ¡Vamos! Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato, me dijo un chupi mío, que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los ap Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!